Me quiere. Dice que soy suya. No me quiere. Siempre quiere saber dónde estoy. Me quiere. Me pegó pero dice que me ama. Mis papás lo quieren mucho. No me quiere. Ellos no me creen. No tengo a dónde ir. No me deja salir con mis amigos. Nadie me escucha. 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 Nadie me escucha.